¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Canario y en el día de hoy os traigo la actualización semanal totalmente detallada de hoy jueves 26 de mayo. En este vídeo estaremos comentando todos esos descuentos, bonificaciones y más cosas que ha metido Rostar justamente hoy. Recuerda que si se sirve de ayuda mi contenido puedes apoyarme con ese grandioso like y si eres nuevo, como no, dejándome esa suscripción y activando la campanita para estar al tanto de todo lo que subo aquí al canal. Dicho esto, ¡vamos con el vídeo! Zombie Apocalypse Empezamos con el coche del casino que va a estar en la ruleta durante esta semana y es el Revolter y si tiras de la ruleta y tienes algo de suerte podrás conseguirlo totalmente gratis. Pasamos al pre-ride y vamos a poder conseguir totalmente gratis la Yowa Classic quedando todos 5 dos días seguidos en carreras urbanas. También nos han actualizado como cada semana los vehículos de prueba en los Santos Carmi, tendremos el Y3RR, el de Clase Vamos y el Fagaloa. Y para la gente de NetGen en House Special World como vehículo de prueba tenemos el Sentinel XS. Pasamos a las bonificaciones de esta semana y para empezar tendremos un nuevo modo adversario llamado The Best Pussy Hop Remit. También tendremos la misión versus vaya un camión en x2 de RP y de dinero. Las misiones del centro de operaciones móvil también van a estar en un x2 de RP y de dinero. También tendremos diferentes modos adversarios de la base de misiles, del casino y del búnker dándonos un x2. Cada persona que tengamos contratada tanto en el Seguro Surf como en el Club de Montero le estará recibiendo un x2 de bonificación. Recibiremos un x2 de bonificaciones también en los trabajos del Club de Montero y también en los trabajos BID del Seguro Surf. Nos vamos a los descuentos y vamos a tener todos los negocios del Club de Montero a un 30% de descuento. Tendremos al 50% de descuento todos los revestecimientos en los negocios del Club de Montero. Todos los almacenes de vehículos de exportación e importación van a estar a un 30% de descuento. Y también tendremos los almacenes de cargas especiales a un 30% de descuento. También a la hora de llamar a Imani tendremos un 75% de descuento. No sé para qué coño queremos este descuento, pero ahí está. Empezamos con los descuentos de vehículo y nos vamos a Waterstock y la limusina con torreta la vamos a tener a 1.155.000. Continuamos con la cara a cara que la vamos a tener en el descuento y con un precio final de 1.242.000. Pasamos a Susan Andreas y tendremos el de clase Granger 3600LX a un precio especial de 724.000 y a un precio normal de 966.000. La de clase Vamos la vamos a tener a un precio final de 417.000. Y para terminar con los descuentos de esta semana tendremos el Burkar Fagaloa a un precio final de 201.000. Ahora pasamos a diferentes descuentos totalmente gratis que ha metido Rostar durante esta semana. Y yo la siguiente, estando dentro de un crudo moteros como vicepresidente podrás tirar totalmente gratis la tosterona de Tiburón Toro. Siendo sargento de armas podrás tirar munición y morotop totalmente gratis. Y ya por último, siendo ejecutor podrás tirarte armadura. Como cada semana se actualizan los contralos y el de vehículo personal os lo voy a mostrar y se encuentran por aquí en pantalla. Para la gente de NetGen, el dejado de Special Wars se encuentra por Shandysaur. Y para terminar, el DRC Bandito lo pueden ver por ahí en pantalla. Y para terminar tendremos una bonificación hasta el 29 de Junio. Y es que por cada semana que iniciemos sesión vamos a estar recibiendo 100.000 dólares totalmente gratis. Para la gente que tenga Prime conectado con Social Club va a estar recibiendo 100.000 dólares más cada semana. Es decir, un total de 200.000 y si aparte de todo esto estás en NetGen y tienes GTA Plus va a estar recibiendo 300.000 dólares cada semana en total en bonificaciones. Recordar que esto que acabo de comentar va a estar disponible cada semana hasta el 29 de Junio. La verdad que quiero hacer aquí un pequeño inciso y es que esto me ha hecho mucho que pensar porque recordemos que aún no ha salido el primer DLC del año. Y por lo que nos tiene acostumbrado a Rostar, el primer DLC del año suele salir a finales de Junio o principios de Julio. Esto lo dejo caer en el aire, no sé si es que va a estar esta bonificación hasta que salga el primer DLC del año. Pero bueno, estaremos a la espera. Así que déjame tu opinión abajo en los comentarios sobre esta última cosa que he comentado. Y también como no, comentame qué te ha parecido la semana de este jueves 26 de Mayo. Aprovecho para comentar que mañana viernes 27 de Mayo vamos a empezar un directo extensible en mi canal de Twitch tendrá el link abajo en la descripción. Así que os estaré dejando un post en pantalla. Ahí haremos muchísimas cosas como jugar a actividades en GTA, también jugaremos a otros juegos. Y como no, estaremos regalando callos pericos a todos los suscriptores de Twitch. Así que espero verte por ahí. Recuerda, yo soy Canario y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.